Otro ruego, en este caso, firmado por la señora Sánchez en relación con un escrito que ha presentado de observaciones respecto de las líneas fundamentales del presupuesto. Señora Sánchez. Bueno, el pasado miércoles han sido presentados a los medios de comunicación los criterios básicos que regirán el borrador de los presupuestos municipales para el año 2014. Asimismo, también hemos visto declaraciones del concejal de Hacienda que lamentaba públicamente que en el ayuntamiento no se ha llegado en los últimos tiempos a un acuerdo de los tres grupos municipales en torno a esta cuestión, como sí ocurre en la Diputación de Valladolid. Por ello, y al igual que mostramos nuestra voluntad de hablar de cara a configurar las ordenanzas fiscales para el próximo año, algo que se rechazó por completo, por cierto, proponemos sentarnos a hablar antes de que llegue el debate presupuestario. Y no lo hacemos con las manos vacías, sino remitiendo esas 32 observaciones al documento de criterios generales. Solicitamos así al alcalde que se tengan en consideración dichas observaciones y que se mantengan encuentros de cara a marcar las prioridades en las líneas básicas del presupuesto, evidentemente previo al debate presupuestario. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Mire, los criterios han sido sometidos ya a la consideración del Consejo Social, que es lo que marca la ley, y han sido aprobados hoy en este ayuntamiento. Otra cosa es que el concejal de Hacienda, y estoy seguro que está dispuesto a recibir a usted o a cualquier miembro de la corporación, ya pasó antaño en otro debate parecido y luego, cuando se invitó a quien lo proponía, no quiso ir al despacho del concejal. En este caso, si ustedes quieren ir a hablar sobre las partidas presupuestarias, no hay ningún problema, pero los criterios están ya definidos y aprobados por el Consejo Social de la Ciudad. Por lo tanto, si usted lo que quiere es entrar en profundidad en determinadas partidas, estoy absolutamente convencido que el concejal de Hacienda, y así me lo han manifestado, cuando han visto su escrito, no tiene inconveniente sentarse con ustedes, pactar el día, la hora y cuando sea, y analizar, teniendo en cuenta que una cosa es escuchar y otra es asumir. La próxima semana, a partir de lunes, por las fechas en las que estamos, no parece hoy como muy recomendable, estoy seguro que si hablan ustedes con el concejal de Hacienda, les va a recibir, se van a poner de acuerdo en la hora, en la fecha y en el sitio, y podrán analizar partida por partida lo que quieran.